¿Qué es la nueva agencia contra el lavado de activos de origen delictivo? Una satisfacción enorme que el Consejo haya sancionado una herramienta que es innovadora, esta nueva agencia contra el lavado de activos de origen delictivo. Digo que es innovadora porque los municipios no se meten en estos temas, son temas que tienen que ver con los gobiernos o los organismos nacionales, o si no con los organismos provinciales. Entonces, el tema es que Rosario tiene una situación fáctica que nos obligó a nosotros a meternos innovando y haciendo una interpretación casi hasta forzada de la ley. Porque Rosario está viviendo una crisis de violencia urbana tremenda, 20 homicidios prácticamente cada 100.000 habitantes, comparado con 3 de Cava, porque la gente dimensiona lo que nosotros estamos atrás de cada uno de estos números, familias, amigos, compañeros. De esos homicidios que estamos teniendo, que es el principal problema que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, 70% en este momento son planificados. Es decir, que atrás de ese homicidio hay una organización que los estructura, hay una economía ilícita que los provoca, que los genera. Entonces decimos, si no tenemos resortes de la justicia desde Rosario, si no tenemos manejo de la policía, si no tenemos ni siquiera autonomía, ¿qué podemos hacer? Podemos ir contra las manifestaciones de riqueza de los actos ilícitos. Es decir, para frenar la violencia urbana, vamos a atacar a las estructuras económicas que las generan, que las provocan y que las estimulan. ¿Y cómo lo podemos hacer? Atacando justamente el producido del delito, los bienes o la riqueza que el delito produce. Y para eso sancionamos esta ordenanza, que va a controlar las inversiones que se realizan en Rosario, pero que a la vez va a celebrar un convenio con el MPA para detectar, mediante un entrecruzamiento de datos, tres cuestiones. Cuando una persona está vinculada en una causa de criminalidad organizada, cuando esa misma persona tiene bienes a su nombre de mucho valor, y cuando al mismo tiempo no tiene actividad económica o comercial lícita que lo pudiera justificar. Esto hoy lo podemos hacer con toda la información digitalizada que tenemos, con un simple clic de una computadora. Entonces, creo que valió la pena que el municipio se involucre y que el Consejo dé este paso. Es increíble y es preocupante que mientras en Rosario estamos viviendo esta tragedia, mientras la ciudad se desangra, mientras el intendente y los concejales estamos tratando de buscarle soluciones a problemas que no son nuestra competencia directa, mientras tenemos que inventar nuevas ordenanzas para poder frenar esto que estamos viviendo, al mismo tiempo la provincia, que es la encargada con el Ministerio de Seguridad, de tener en su cargo las fuerzas que tendrían que estar controlando esta situación, no solamente no lo hacen, no solamente no tienen resultados, sino que además se enfrentan a una situación que no vivíamos antes. La provincia tiene presupuestos asignados al Ministerio de Seguridad, estrictamente dirigidos a gastos de capital, para que la gente entienda, gastos de capitales para comprar un patrullero, para comprar el software que permita desbloquear los teléfonos, para instalar cámaras de bioseguridad, todos esos gastos que la provincia tendría que hacer, toda esa inversión en materia de seguridad, tiene un presupuesto asignado. Bueno, ese presupuesto en los últimos años se viene subejecutando, es decir, no se están gastando el dinero que tienen guardado en la caja para equipar a las fuerzas de seguridad y ayudar a combatir esta tragedia que te decía que estamos viviendo en la ciudad de Rosario. Año 2021, estuvimos abajo de los 40 puntos de ejecución del presupuesto, año 2020 estuvimos abajo de los 20 puntos, es decir, que la voluntad política de este gobierno que se expresa en el presupuesto, la jerarquía que le da a los problemas que se expresa en la ejecución de ese presupuesto, claramente no tiene en cuenta a la inseguridad como un problema prioritario, porque si no estarían dando otras respuestas. ¿Qué creo yo? ¿Que hay mala voluntad? No, creo que hay una falta de comprensión de la realidad, no entienden lo que estamos viviendo los rosarinos, y también creo que hay una desidia y una ineficiencia muy importante en el gobierno, porque si estos presupuestos asignados a comprar equipamiento en el Ministerio de Seguridad no se ejecutan, principalmente tiene que ver porque no tenés funcionarios públicos que lleven adelante los procesos licitatorios y de compra como corresponden. Me preocupa que la política, sobre todo en temas estructurales, siga a los temas de impacto mediático. Estas cuestiones de las pintadas en una ciudad como Rosario deberían ser irrelevantes. Hoy lo que es relevante en Rosario es cómo crecieron las organizaciones criminales, qué penetración pueden tener en el Estado, y las manifestaciones de violencia que esas organizaciones criminales tienen. A ver, si en Rosario queremos reducir el problema, vemos que un 75%, o sea, prácticamente casi todo el problema se reduce a la violencia entre las distintas organizaciones criminales y cómo resuelven sus problemas. Nos preocupa que la reacción del Estado o de las fuerzas de seguridad sea ante unas pintadas, no, tienen que reaccionar ante estas situaciones. El diagnóstico es común, el diagnóstico es compartido, el presupuesto está. Acá claramente falta decisión política y no podemos entender por qué el gobierno no lo hace. Citamos al ministro de Seguridad Laña a que venga al Consejo Municipal, aceptó venir a darnos una explicación a estos temas. Creo que iba a ser muy difícil que lo explique, pero sí vamos a poder buscar salidas en conjunto. Y bueno, ahora el ministro renunció, tenemos un nuevo ministro. La verdad que la provincia cumplió gran parte de su mandato sin tener un rumbo claro en el principal problema que es la inseguridad. Otro ejemplo muy simbólico de cómo el gobierno no prioriza el tema de la seguridad y cómo medidas muy concretas y que las podrías tomar en un tiempo muy corto generarían un impacto muy importante. Ya es el tercer pedido de informe que presentamos en el Consejo, pidiéndole al Ministerio de Seguridad que cumpla con la ley de ejecución de la pena provincial y nacional que dice que las cárceles tienen que tener inhibidores de llamadas telefónicas. El último informe de la Procunar es clarísimo. Dice que Rosario tiene organizaciones criminales cuyos jefes están presos y que en el 90% de los hechos delictivos que ordenan, los ordenan desde las cárceles. ¿Cómo puede ser que nosotros? La ley nos dice qué tenemos que hacer, tenemos el dinero disponible para hacerlo, tenemos que comprar los inhibidores e instalarlos y tenemos o pruritos ideológicos o decidas administrativas para no hacerlo. Sinceramente me preocupa, me enoja y creo que nos exige a todos interpelar al gobierno provincial en este tema. A veces cuando las discusiones son más conceptuales, ideológicas o abstractas, creo que uno puede tener más paciencia. Cuando los hechos son concretos es decir, bueno, tenés el presupuesto, no lo estás ejecutando, podés comprar inhibidores, terminás con las llamadas de las cárceles e impedís que los jefes de las organizaciones sigan planificando el delito desde adentro. Bueno, manos a la obra. La votación de la ordenanza de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo nos dejó dos hechos políticos que creo que son importantes para mostrar en la ciudad de Rosario. Primero el acuerdo con el que pudimos trabajar, con Ciudad Futura, con el oficialismo de Pablo Hapkin y todo el bloque de Juntos por el Cambio con el proyecto que yo ingresé. La verdad que dejamos de lado diferencias ideológicas, establecimos un diagnóstico en común y la decisión de ir a atacar a la violencia urbana pegándole a las estructuras ilícitas de la economía. Nos encontramos en el recinto que el peronismo, que prácticamente no había acompañado este debate, el frente de todos principalmente, se opuso por lo menos a la mitad de esta ordenanza, a todo lo que tenía que ver con investigar la situación actual, la situación pasada y al convenio con el Ministerio Público de la Acusación para el cruce de datos sobre personas sospechadas. Lo que nosotros le planteamos ayer en el recinto, que es el segundo hecho simbólico, ¿cómo puede ser que las mismas fuerzas que gobiernan en nación y provincia, que las mismas fuerzas cuyos representantes eran los encargados de cuidar que los activos no se laven, que las organizaciones criminales no se hagan ricas y que el dinero ilícito no penetre en la economía, que las mismas fuerzas políticas que tienen el titular de la UIF, el titular de la AFIP y que son los encargados de dar el acuerdo porque tienen mayoría en el Senado para la designación de jueces y fiscales federales que son los encargados de atacar la narcocriminalidad, no solamente no cumplieron sus funciones, sino que cuando en Rosario venimos a resolver esto de la manera que podemos, con las facultades y las competencias que tenemos, que son mucho más escasas, no nos acompañan y votan en contra. Creo que ese es el segundo hecho político simbólico. Hay una gran mayoría del arco político de Rosario que quiere ir a fondo contra estas mafias y hay sectores que están reflejados en el gobierno nacional y provincial que quieren seguir con este estatus quo de no hacer nada, va yo aún no saber por qué.